Vuelvo a repetir una preguntita rápida porque ya tenemos que cerrar y la pregunta es, es una duda que tenemos muchos y si bien ya ha sido parte respondida, es ¿cuál es la importancia, digamos, qué tanta importancia tiene el usar una aplicación de GPS en la calle o en interiores o en donde sea? y ¿cuál es la mejor forma de que nuestra navegación en la calle se asegura con la aplicación, digamos? Lo que siempre he dicho, o sea, nosotros lazarillos nunca hemos pretendido ser un reemplazo de nuestros medios habituales de guía, llámese bastón, perro lazarillo, guía humano, que también hay algunos que los tienen, ¿no es cierto? Nunca nosotros hemos pretendido ser un reemplazo, sino más bien un complemento y la forma más segura siempre de usar el lazarillo es con un audífono para que se puedan poner el audífono en el oído de tal forma que no les impida escuchar tanto al lazarillo como al ambiente con lo que está pasando a su alrededor que a mí me ha pasado más de alguna vez que he llegado de una esquina, voy a cruzar y de repente me dicen, no cruce que está en rojo, entonces yo me detengo y dicen, oye, no, se va escuchando música, ¿no? y yo les digo, no, estoy escuchando mi GPS, le estoy escuchando, entonces eso, eso es lo que hace la diferencia, entonces uno nunca deja de escuchar nuestro entorno y lazarillo la forma más segura es usarlo de esa manera, el teléfono guardado ya sea en nuestro bolsito, en una cartera, en nuestro bolsillo y lo más importante para que nos dé las orientaciones correctas, debe ir con la pantalla hacia nuestro cuerpo y la parte trasera del teléfono hacia nuestro frente si va de pie o de cabeza da lo mismo porque eso va a depender de cómo conectamos el jack de audífono pero lo importante es eso, que la pantalla vaya hacia nuestro cuerpo y la parte trasera del teléfono hacia nuestro frente, hacia nuestra marcha y ahí cuando diga derecha-izquierda va a ser la correcta ok ok, bueno